Tenemos la capacidad de percibir cuando su planeta está en acercamiento a ustedes, y algunos de ustedes también tienen esa habilidad innata. Hay personas que están sumamente atentas a la Tierra y todas sus manifestaciones sean vibracionales o de otro tipo. En estos momentos, sentimos que la Tierra está haciendo un gran esfuerzo para que más personas se sientan a gusto y cómodas en ella. Las personas que están despiertas tienen una vibración más alta en general que las que no lo están. Aunque estén atravesando momentos difíciles, su vibración es lo suficientemente elevada como para recibir información de seres como nosotros. Sin embargo, a pesar de todo lo que saben, la mayoría de ustedes no siente que la Tierra sea su hogar. Debido a que son sensibles, la Tierra no se siente como un lugar amoroso y gentil. Por ende, la mayoría de las personas desean irse a casa y no piensan en la Tierra como su hogar. Pero hay una buena razón por la cual la Tierra desea que la reconozcan como tal, y esto no es un acto egoísta. Los sentimientos de la Tierra no están heridos. La razón es que la energía de la Tierra puede ser utilizada por cada uno de ustedes si se sintonizan más con lo que ofrece el planeta. Esto es más probable que suceda si armonizan intencionalmente con la Tierra. Si dejan de decir que quieren volver a casa y reclaman la Tierra como su hogar, sentirán mucha más energía que proviene de su núcleo. Esto armonizará con su vibración, la cual es la verdadera esencia de quienes son. Eventualmente, podrán viajar a cualquier parte de la galaxia, pero por ahora, la Tierra es su hogar. Si la reconocen como tal, se beneficiarán más de la experiencia de estar allí. La Tierra no necesita que hagan esto, pero lo desea para su propio beneficio. La Tierra desea sentir que más personas están recibiendo su amor incondicional y que esto las llevará a estados de mayor frecuencia. La Tierra desea que sus hijos saquen el máximo provecho de su experiencia en ella. Gracias. 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 Gracias.